¡Ave Asde! Somos el grupo Scout y tenemos muchas ganas de conquistar Mérida. ¡Va a temblor federal! ¡Va a recorte! ¡Telo! ¡Telo! ¡Ave Asde! Dicen que los sueños, sueños son, que objetivos y metas, el intento se quedaron, dicen que en el error, no hay nada más que decepción. ¡Ave Asde! 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 Gracias.